hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo informativo para que no se te pase esto importante en un evento de fc mobile pero mira es también este vídeo contiene una respuesta una respuesta para aquellos personas que día a día dejan su comentario y su me gusta en los vídeos de este canal y así será el primer sorteo de un pase estelar mira si tú no tienes poco que te suscribiste y si no comentas y si no das me gusta no vas a poder participar pero no te preocupes porque también habrá un sorteo de pase estelar para los seguidores de instagram otros para los que estén en el grupo de whatsapp otros para los que sean miembros de este canal si se llega a 10 miembros ahorita y 65 así que faltan 4 para que pueda hacer el sorteo y otro para los que compren la camiseta barata de fútbol o ropa deportiva en la en la página de todo futbol puntocom justo claro utilizando el código de pablo todo aquello todo esto que te acabo de decir está en la descripción del vídeo los links así que hoy hoy será este vídeo contiene una respuesta pero para los que más participan como un premio para aquellos que en cuanto yo subo un vídeo rápidamente dejan su comentario y su me gusta y ya te dije los demás sorteos no importa el tiempo que tengas suscrito si participas o no participas o bueno muchos ven pero no comentan vas a poder este participar en ellos sobre todo en el de instagram que es y en el grupo de whatsapp que no importa el tiempo que estés unido al canal y al grupo y bueno mira entonces ya sabes en este vídeo basta la respuesta para que estés atento qué es lo que no debes hacer no te debes de equivocar en el juego algo muy sencillo y fácil todos estamos ahorita metidos en este evento de comodines no que ya sabes que nos están dando regalitos día por día mira en cinco días nos dan dos de un jugador intransferible 90 y 2500 joyas muy buenas para los sobres que también yo te recomiendo algo guarda esas joyas porque a finales de enero después de este evento de comodines de invierno estará llegando lo más seguro es que los toti para que estés ahí el pendiente se hable que hay rumores no hay nada confirmado pero si hay rumores lo más seguro es que así sea yo te digo que si va a llegar porque no me gusta andar a mí haciendo clic va echando mentiras como tantos que no que ya llegó messi a conozco uno que diario diario pone a messi que messi ya llegó que messi bla bla bueno cabe recordar que este fichaje es misterioso también no que no se te duerma porque a mí a veces se me duerme en la cuenta secundaria mira reclama a tus jugadores y el día jueves vas a poder fíjate ya reclamar un hito de estos tres de estas tres opciones ya sabes que el que yo te recomiendo es el primero donde viene más serano y bueno pero esto no lo importante que lo importante un evento que ya tiene días que ya el día de mañana miércoles al reinicio terminará que es el de capitanes vas a decir porque lo juego hay que jugar importante y si a ti no te sirve ni fernando hierro ni francesco lee que debes de hacer primeramente jugar haber jugado todos estos actividades estos juegos de habilidad de partidos contra la máquina y mira sacarlos pero por ejemplo ya sacaste a fernando hierro ya sacaste a francesco lee y cada uno de ellos te va a regalar mil joyas o sea que entre los dos dos mil joyas y que debes de hacer fíjate bien aquí aquí debes bueno aquí lo dice cambia hierro al once inicial simplemente lo cambias lo pones de titular igual si tú dices no me gusta pues en el transcurso de este parte de este partido contra francia y francesco lee contra argentina simplemente lo saca pero lo dejas en automático jugando si tienes un buen grl mayor de 88 fácil gana el partido y te dan las mil joyas y ya que hayas jugado estos dos partidos con hierro o con francesco lee ahora sí nos vamos a los intercambios aquí en capitanes y haces el intercambio mira por ejemplo ya lo hice con hierro me falta me falta hacer es hacerlo con francesco lee no me sirva para mi equipo junto a los 100 puntitos y aquí está y me van a dar a este macho erano pero digo yo ahí sea a hierro y ahora francesco lee y me vas a decir hoy yo no jugué que tengo que hacer que voy a hacer hay una forma de reparar esto si te fijas yo tengo mira estos serán los últimos puntos y 10 30 40 45 puntos te da por día a mí me faltan 10 o sea que fácil los voy a completar pero si tú no lo has hecho yo te recomiendo aquí mira por un millón por un millón de monedas te van a dar 10 o sea que si quieres juntar los 100 para el intercambio gastaría 10 millones pero creo yo que si vale los 10 millones por un macho erano no vas a decir me están regalando macho eranos en el evento de comodines me regalaron aquí dos me van a regalar macho eranos acá en el en el evento vamos a ir por donde quiera regalar macho erano en los pasos estelares etcétera sí bueno incluso también en el donde está en el evento de capitanes también creo que en el pase no regalan macho erano bueno no no te regalan ahí tienes que comprar eso sí el pase mira ahí está el macho erano pero creo yo de todos recuerda que con macho erano puede subir en el que el de rangos a tus jugadores y los puede vender mira por ejemplo yo tengo uno que aquí no utilizo mucho le puedo subir de rangos y le puedo sacar más moneda así que hace eso con estos jugadores de capitanes primero lo de las joyas juega los partidos logra tus dos mil joyas después hace el intercambio si es que no te interesa en tu plantilla y listo este vídeo tal vez lo tenía que haber hecho antes para que no dejaras de jugar estos juegos de actividad que tal vez por otros eventos de ciudad no sirve de nada esto verdad y mira y sube ya de rangos a estos chava bueno con los macho eran después de subir de rangos a estos a estos chavales que tengas en tu alineación titular o en tu plantilla mira por ejemplo yo ya tengo más a varios en color naranja a este solet ya lo tengo en naranja con su 192 a company b no tengo hasta naranja lo tengo en rojo también con su 190 entonces hay que hacer eso chavales no se equivoquen mira nada más hay facture no 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 saiza exacto tarde ve nada más de dos metros seis centímetros de hay facture entrenado al 21 por ciento pero no más 21 por ciento a 21 de 30 y de rango al máximo entonces chavales espero les haya servido el vídeo les haya gustado y ya saben dejen su comentario su me gusta y los sorteos que faltan faltan cuatro estaré lo estará haciendo el día de mañana y el jueves tal vez nos halagamos con el del viernes porque el de instagram voy a hacer una publicación y ahí le tienes que dar me gusta para que la aplicación rápidamente lo de pues chavales y más por el momento me despido sin antes decirles que coman frutas y verduras oren por eso bien no jueguen el tanto con el ganso y hasta la próxima 6 6 6 6 6 6